A ver, Isano, cerra torrent. Mira, por Irillac, todo me sale ya. Oe, erra, sin tolita, casualidad, ya. Se va, ¿eh? Jejeje, 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 jejeje. Jejeje, jejeje, jejeje. Jejeje, jejeje, jejeje. Jjejeje. Gare, batien olejubitza zian, jejeje. Jejeje. Eh, moto, bota ga de bensat. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Oe, jejeje. 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 Oe, oe, pota, aogan. Oe, pote, oe, pote. Oe, pote. Oe, pote, oe, pote. Oe, pote, oe, pote, oe, pote. Jejejeje, jejeje. Oe, peye. Oe, peye. Oe, peye. Oe, ay, oe, oe. Se, se meteulo comulta. Oe, no. Oe. O, pote, drieus. Oe. Oe, pote, vete. No se me hace mucho ¿Has suerte? ¿Has suerte? ¡Gorrieta pocholo! ¡Gorrieta pocholo! Es tu la de Zito, viene a casa TV, tú la haza yo. Entra aquí irá! Tiene el nombre? Tiene el nombre? Joder! Me podríamos hacer igual. Buen tarde! Buen tarde! Buen tarde! Esa es una persona que se le ha de recordar en tu vida. Oh-oh-oh-oh-oh. ¡Oh! ¿Quieres que se ha de recordar en tu vida? ¡Buenos! 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 Primera... ...o en Cristo Nargas que ya. ¡Buenos! Jajaja. ¡Persona! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿No me hiciste eso? ¿Maldita? ¿Persona? ¿Qué? ¿Persona? Eh, igual, ya hecha. ¿Echa? Ya, ya he vuelto. ¡Va! ¡Voy, ya voy a vender a tu allá! No, pues... ¿A ver? Él va a poder ir a hacer 11 en su y somebody Abaíla ¿Cómo van ? Te neticen Decekse Bien, pero no te lo ponen Veo que pointan Pero el cover se muere La tarde A ver H iz hacia One A ver Yo me он El video tautico Implugio Laねza Nosotros da Under Claro, ya miri es algo, eh ErrTele pasada ondazas Magreleno Esquerra barata manzada Anda que hechavola Bay bay Oro saúl, eh Guen, gilito caliak esan eskibes Segui macholo, segui macholo, segui yo pa Segui gorgia, segui, segui gorgia, segui Segui gorgia, segui yo pa Es que me he cascado, venga Buen arte, venga, adio Bueno, bueno Polita ikusi dugu, eh Motuen ez da imezte hotza iten, eh Bai, bai, jungo gara, bai Bai, bai, jungo gara motuen, hantzita Bai, jungo gara motuen, hantzita Amin, inijo! Gracias por ver el video. 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 Bueno, este probadero tengo propio hecho con mis hijos. ¡Wow, wow! ¡Suscríbete!